Ay, 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 es Fórmula Quinta Picale, picale, cisna dura, picale Esta pequeña cintura yo la voy a poder gozar Cobale, cobale, pa' que cinta cobale Con este ritmo de negro yo te pongo a vacilar Vamos, vamos Perú, con este ritmo y sabor De Fórmula Quinta, para temas Ya no puedo controlarte Cada vez que yo te veo Siento ganas de agarrarte De abrazarte y de besarte Pero no, pero no, tú no puedes Porque tú tienes a otro Pero no, pero no, tú no quieres Porque tú tienes a otro Vete nomás, llévate todo Déjame a mí solo el perro Vete nomás, llévate todo Déjame a mí solo el perro Picale, 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 cisna dura, picale Esta pequeña cintura yo la voy a poder gozar Cobale, cobale, pa' que cinta cobale Con este ritmo de negro yo te pongo a vacilar Así va Y seguimos, seguimos, seguimos gozando Con Fórmula Quintana Ahora comprendí por qué dejaste de quererme Si eras una convenida, eras una interesada, ahora sé Que también se puse otra que te quiso Te dejó por otra que es mejor que tú Con tu llanto vienes a que te perdone Eso no va a ser posible, porque ahora tengo otra que me quiere Por mis sentimientos puros y sinceros No como tú, que fuiste sus bien interesada Ahora quiere volver conmigo, no puede ser Porque ahora te falta el caracho y pa exactly Perfecto, por otra habeas carajora, que pena me das Antes era muy buena, mosa y elegante Porque ahora te falta el caracho y pa exactly Perfecto, por otra habeas carajora, que pena me das Sin embargo, que bien gozas Y bien bailes a este ritmo sabroso Sin embargo, que bien gozas Y bien bailes a este ritmo sabroso Música negra, como siempre tú vas a bailar Y lo vas a gozar con el rico sabor que te traigo para ti Desde Chincha, Formula Quinta Suavecito lo vas a bailar y lo vas a gozar con el rico Sarandeo, Sarandeo, Formula Quinta Mueve para allá, mueve para acá Sigue moviendo, no vaya a parar Funque Caliche, Funque Caliche Y ahora vuelve el sabor con Formula Quinta Música De la tierra de Melchorita, Chincha Esto es Formula Quinta Para todo el Perú Eso Con las palmas sonando Vamos gozando Música No sé por qué dejaste de quererme No sé si te entregué mal mi querer Si yo que te adoraba es del delirio Si yo que dejé todo por tu amor Te fuiste y me dejaste muy solito Por otro amor que dice que es mejor Yo rezo y le ruego a Melchorita Que te bendiga y seas muy feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh El amor no olvidas con este ritmo y sabor Toma una gachina y dime tú La vida sin rencor y sin dolor Por eso Saco, 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 por mi la quita, bailalo así Saco, 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 por mi la quita, bailalo así Saco, 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 sac Gracias.